Sí, muchísimas gracias, saludos, buenas tardes. Efectivamente, como aterrador, califica Félix Rumardo, uno de los que resultó herido durante un incidente que protagonizó el merenguero de música urbana, Antonio Peter de la Rosa, conocido como Mega, en una plaza de esta ciudad conocida como Colinas Mall. Las que andaban con él, los guay de espaldas, sacaron pistola y él también. Así mismo señala que la balacera se produjo en el área infantil de la plaza, donde habían cientos de niños. Después que se va, que le dicen que hay un herido grave, vuelve para atrás y entra a tiro a todo. La administración del centro comercial lamentó los hechos y exhortó al artista a mejorar su conducta. Estamos en desacuerdo de que personas con un comportamiento desequilibrado vengan a alterar lo que es la paz y el mecanismo y la sinergia que siempre ha ocurrido aquí. Mientras que el Ministerio Público, conjuntamente con la policía, investigan el caso y analizan los videos de las cámaras de seguridad. Se le hizo una persecución, no dando lugar con ellos, pero sí hoy en la mañana contactamos personas llegadas a él, como su manager y otros amigos. Vamos a reunir todos los elementos para formular cargo en los próximos minutos, entonces. Aquí en este centro comercial aún se pueden observar los impactos de bala. Vuelvo contigo. 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 Vuelvo contigo.